Como todas las semanas, Cipriano, el amigo de los pobres, reparte ilusión, alimentos y comida a los más necesitados de Toledo. Alimentos envasados al vacío, latas sin conserva y también turrón, porque dice, los más pobres también tienen que celebrar la Navidad. Se están dando alitas, que pesan como un kilo más o menos, se están dando salsichas, se están dando churros, estamos dando juguetes, estamos dando ropa. O sea, si hacemos todo eso, pues no sé si la cantidad de miles de kilos que esta tarde van a salir de aquí. Decenas de voluntarios se acercan como cada semana para ayudar en el reparto. Hoy varios alumnos del Colegio Carmelitas se han unido a esta causa, dicen, con mucha ilusión. Hemos pensado que sería bueno ver in situ cómo ayudan y cómo reparten todos estos alimentos, todos los juguetes, porque la Navidad, estamos convencidos de que la Navidad hay que compartirla con los más necesitados y ayudarla sobre todo a las personas que lo están pasando mal. Porque ser voluntario no es solo ayudar, sino también aprender de estas personas. Pues es venir de una manera altruista a ver las necesidades que hay y lo que nosotros tenemos y no lo damos valor. Un reparto muy especial porque los Reyes Magos también han dejado su pequeño donativo para los más necesitados.